Es el portero, hay un lateral derecho, Chaume Costa, lateral izquierdo con Bonera y Álvaro González en el eje de la zaga. Centro del campo, media cancha para Daniel Raba, Santiago Cáceres, Manu Trigueros y Alfonso Pedraza. Arriba en el frente del ataque, toco en cambio, Carlos Arturo Baca. Partido que vamos a comentar con Pedro Nieto. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Bueno, partido. Dio buena sensación contra el Real Madrid en Liga. Tres días después, partido inmediato contra el Eibar. Es empate a dos. Al final es un buen resultado. Pero hoy vemos la alineación del Villarreal. Miguel Ángel, la verdad que nos extraña, ¿no? Si al principio de temporada nos dice que este es el titular, el once titular de la Copa Rey, es para acogernos de los pelos. Así que un partido que evidentemente el español tiene mucho más margen y un Villarreal que evidentemente también tiene que ir pensando en esa liga. Así que un partido que, bueno, interesante. Fernández. Esa jugada, Miguel Ángel, no le ha gustado. Dale, Darío. Perdona, Pedro, ahora sí que me escuchas bien. No le ha gustado mucho a Luis García Plaza esa falta que ha hecho Triguero. Se la recriminaba al centro banquista. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Español! Recuperó la pelota del equipo blanquiazul. La condujo Sergi Darder que se plantó en el balcón del área. ¡Derechazo, potente, cruzado! Imposible para Andrés Fernández. Se adelanta el Español el gol de Sergi Darder. Bueno, Miguel Ángel, otra pérdida en el balón de Miguel Manu Trigueros. A partir de ahí el equipo está abierto y Sergi Darder que intuye desde atrás. Fíjate cómo llega, no hay opción de pararle porque viene con muchos metros por delante. Error en la salida del Villarreal. 0-1. Ya lo estaba avisando el reglo de Puerto Español con alguna llegada ligera. Pero la primera que llega es Sergi Darder con su pierna derecha donde no llega Andrés Fernández. ¡Vale, Darío! Es el segundo tanto de Sergi Darder cambiando la titularidad. La gestión del Rubi, la verdad que está siendo magnífica también en cuanto a minutos de jugadores. Todo para ti, Miguel Ángel. Piatti, deja el balón. Piatti, Álex López, zona de disparo. Abre para Pedrosa. Dispuesto Pedrosa a encarar a la Jun. Se tira el autopase. Quiere llegar Pedrosa. Lo consigue el centro para el remate. Andrés Fernández con el cuerpo en la mismísima línea de gol. Evitó que marcara en ese remate en plancha Roberto Rosales. Y un detalle rápidamente. Qué potencia de Pedrosa. Increíble. Y fíjate, Pedrosa por este perfil izquierdo. ¿Y quién llega por el derecho? El otro lateral, Rosales. Bueno, el Villarreal muy metido atrás, con mucho miedo. Intentando defenderse, acumulando hombres. Pero no es sinónimo. Cuando tú acumulas mucho hombres, no es sinónimo de seguridad defensiva. Y así lo estamos. Bordar, eliminar a Jaume Costa. El centro, el toque de cara para Granero. Es bueno, el centro le pega a Darder. El tiro de Darder lo ha bloqueado Bonera. Sigue el peligro. Se la lleva Rosales. Su disparo. ¡Qué parada acaba de hacer Andrés Fernández! Que ayudar a remontar, al menos empatar este partido que de momento se está llevando en este encuentro. Deida, el cuadro perico. ¡Uf, cuidado! La recuperación del Villarreal. Ahí va Fornals, que acaba de entrar. Se la da Vaca. Encar a Vaca. Sigue Vaca. Le pega Vaca. ¡Vaca! ¡Roberto! La tuvo el Villarreal. La tuvo Carlos Arturo Vaca. Sin embargo, se agigantó la figura de Roberto para evitar el gol del submarino amarillo. Ahí lo pueden ver. Bueno, ahí Marrocan no controla bien, no se perfila bien. Le deja el balón en bandeja ahí al Villarreal. Y Vaca, lo que me sorprende, la manera de definir. No es verdad que Roberto le tapa bien, pero con ese exterior del pie derecho, la verdad que no logra sorprender al partido, al portero en este sentido. Rosales, qué bueno, el centro, el balón galar, el remate. ¡Gol! ¡Gol del Español! Se hizo un agujero enorme. Un cráter en el eje de la faga del Villarreal. Y por ahí apareció, llegando desde atrás, Alex López, para cunar el centro de Rosales, y para fusilar a Andrés Fernández, marca el segundo al Español, justo después de que el Villarreal hubiese podido marcar el empate a uno, el gol de Alex López. Bueno, increíble, increíble la de regalos que estamos viendo esta tarde, Miguel Ángel. Ahora sí, la aprovechó el récord deporte. Fíjate con qué facilidad entre líneas, Darder se gira, mala presión. Otra vez Rosales ha adelantado la posición. Mira Pedraza, como intenta solucionar esa llegada. Alex López, que ha adelantado la posición. Hermann Roca, el que se queda más fijado, no hay fuera de juego. Otra vez cae el mismo error. Acumula muchos hombres de Villarreal en la parte atrás, en defensa, pero no le sirve para ser contundente. Relajación, falta de detención.